Plan Chevrolet, la cuota de tranquilidad que estás buscando. Sumate a la revolución verde del shampoo sólido, con el nuevo Fructis Hairful Shampoo Bar. Si 94% origen vegetal, no plástico, si desenreda. Nutritivo como un shampoo líquido para un super pelo. Sumate a la revolución con el nuevo Fructis Hairful Shampoo Sólido. Te gané naturalmente. Nosotros. ¿Y aprendimos a probarnos ropa online? Pero seguimos igual de indecisos que siempre. Tenemos conexión total con Duplicas Gigas. Para no quedarnos cortos de datos. Mientras nos probamos unos cortos. Si tenés personal en el celo y en tu casa, tenés conexión total y podés duplicar los gigas de tu plan gratis todos los meses. Personal. Conexión total. Estamos en vivo y en directo en la gran final de La Voz Argentina. En momento sabemos quién gana. Te metés en la voz.mitelefe.com y votá ya mismo. Y a las 10 y media, pegada a la gran final, llega Natalia Oreiro. ¿Y quién es la más cara por Telefe? Último programa y tenían que seguir ustedes. No fui yo. Increíble. Canta ahora Josva Montoya. Tiene 23 años. Es de Gaiman Chubut y va a cantar este tema de Atahualpa y Chupanqui. Ay, Dios mío. Piedra y Camino. Con ustedes, Josva Montoya. Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Eres, es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Soy peregrino Y es, es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Soy peregrino Piedra y camino Mejor lo diste todo Gracias por esta hermosa versión Gracias por traer Atahualpa y Chupanqui Este escenario Un placer Yo también te quiero Recuerden que pueden votar Está la posibilidad de votar en lavoz.vitel.com Estamos viviendo Estamos viviendo la gran final en vivo Elegir a la segunda es muy fácil Contrata tu seguro online Y contá siempre con el respaldo de un asesor Además te sumás al programa Recompensa Para disfrutar de beneficios increíbles en todo el país En la segunda Lo primero sos vos Contrata tu seguro online en la segunda Y tené tu póliza al instante Auto, hogar, accidentes personales Bicicletas y monopatines eléctricos En todo el país Siempre con el respaldo de un productor asesor Lasegundaonline.com.ar La segunda seguros Lo primero sos vos Qué fácil es comprar en Cetrogar Conseguí lo último en tecnología Y los mejores productos para tu casa En cuotas súper bajas Cetrogar, mira ¿Tu tele tiene menos definición que delantero en ojotas? Mete cambiazo En Cetrogar te la hacemos fácil Llévate este Smart TV Philips a 117.999 pesos O hasta en 21 cuotas súper bajas Cetrogar, acompaña tu vida Estamos en vivo y en directo con la final de La Voz Argentina Ya se está subiendo una moto Lali Y estamos listos para presentarla Aquí está, dos, son tres ¡Lali! No decido cuál es mi preferido Ay, cupido, flecha Lodo te pido Equilibrio Uno de cada lado Hay aquí Hoy yo soy Un buen partido Pulsaciones Siento La firma de tu Razones Cuento Con los dedos Mucha más Razones Para Escaparnos Ya Te lo ganas Mira, ¿por qué dos sonres Me aburre el singular? Lo vemos esta vez La suerte de limpar Mejor que dos, 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 tres Mejor que dos, dos, tres Me aburre el singular No, no hagamos esfuerzo Si quieres pido refuerzo Mientras combinamos desayuno Con la receta que te cambia el universo Dejamos todos de acuerdo Nos ponemos bien Ven conmigo, te hago Lugar amigo de hacer el lío Quiero que haya testigo Sigo, sigo hasta el final Y así consigo llegar A mi objetivo Mejor que dos, dos, tres Me aburre el singular Lo vemos esta vez La suerte de limpar Mejor que dos, 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 tres Mejor que dos, dos, tres Me aburre el singular Me aburre el singular Me aburre el singular Es no ver Mejor que dos, 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 dos Me aburre el singular Me aburre el singular Dos, son tres ¡Lali! ¡No, no, no! Pero qué impresionante Entró en moto y todo Mirá la cantidad de relojes que tenés ¿Querés saber la hora de Lisboa? Tenés la de todo el mundo ahí ¿Qué haces Marli? ¿Cómo estás? Bien, vos Hermoso salió ¿Ahí te gustó? Me encantó Es divina Cómo baila, canta Todo al mismo tiempo ¿Y mi reloj? Ahora nos agarramos un reloj Me anduve chorreando relojes por Telefe Todos se daban cuenta Que le estaba faltando reloj Y acá están todos Acá están, acá están Bueno, en marzo Estamos en Vélez, ¿no? Estamos Él se agregaba En marzo Me encantas un tema